El Ministerio de Justicia dio vía libre para que la gobernación del Valle aporte el lote con el fin de iniciar el proceso que busca ampliar la capacidad de la cárcel Villahermosa de Cali con un alto índice de hacinamiento, anunció la gobernadora del Valle. Estamos preocupados con el tema de hacinamiento en las cárceles que forma parte de los derechos humanos y pues la ministra muy asequible, ya vamos a hacer el comodato al INPEC del lote que es de la gobernación del Valle del Cauca. En los comités de seguimiento al régimen carcelario y penitenciario realizados por la gobernación se ha planteado la necesidad de que Villahermosa tenga otros pabellones. Me dio plazo hasta el 30 de septiembre para iniciar los estudios y los diseños de lo que sería la ampliación de la cárcel de Villahermosa, eso es una buena noticia para nosotros para mejorar las condiciones de vida de los sindicados. El lote de la gobernación hace parte de un acuerdo marco firmado con el Ministerio de Justicia para unir esfuerzos y aportar con el fin de enfrentar el hacinamiento carcelario.